Dos escoltas del gobernador del estado César Duarte resultaron lesionados luego de que una camioneta de avance los impactó en la avenida Tecnológico y Chinameca. El incidente se registró alrededor de las 14 horas cuando la unidad estatal cerró la calle para abrir paso al gobernador de acuerdo con agentes de tránsito. Los oficiales estatales tripulaban una camioneta de reciente modelo habilitada como patrulla mientras que el otro conductor una van for Econoline. Diario TV informa.